Guido Encina ¿Eh? ¿Cómo te llamás? Guido Encina, bueno a ver Guido Encina va a cantar para la multitud acá Porque cuando vos tengas 18 años este video Claro, este video va a ser Nosotros te vamos a ir a pedir plata vos Hoy, hoy, estamos ¿Cuánto acá? Hoy, hoy Guido Encina canta para 15 personas Cuando vos te cantando para 100.000 personas Vamos a grabar este video Dale, dale, dale Milagrosa virgencita Virgencita de Luján Hoy tu bondad infinita No me desamparará Virgencita inmaculada Escúchame la oración Del alma atormentada De este pobre pecador Ante tu imagen Me inclinó Con fiadosa devoción Porque soy buen correntino Virgencita del perdón Patrona de los caminos A mi bandera escoltas Con entrañable cariño Siempre te venerará Cuando salí de mis pagos Te prometí una oración Hoy te canto emocionado Virgencita del perdón Soy devoto peregrino Tengo fe en tu bondad Que ilumine mi camino Yo no pido Virgen de Luján No pido Virgen de Luján Ante tu imagen Con entrañable cariño Siempre te venerará Te venerará Te venerará Te venerará ¡Bravo!